Y llegó el gran día para ellos. Este miércoles los alumnos de primer año que se matricularon en la Universidad Autónoma tuvieron su primer día. Desde muy temprano llegaron hasta el Coliseo de la Casa de Estudios para participar en esta jornada de bienvenida. Porque me gusta el prestigio, aparte ya es bien conocida. Y no, me gustó acá aparte porque tiene más facilidades. Y obvio, siempre, o sea, entrar algo nuevo genera como expectación y todo eso. Un poco nerviosa, pero bien. Me gustó la universidad, entonces me vine a matricular acá. Es una universidad bastante buena. Mi hermano estudia aquí, de hecho, mi hermano mayor, y la he visto de cerca. Y me gusta igual por el tema del deporte, todo eso. Docentes y autoridades de la Casa de Estudios participaron en esta actividad. Quienes se presentaron ante los alumnos nuevos y les dieron la bienvenida en esta nueva etapa de sus vidas, que compartirán con la universidad. En Temuco estamos recibiendo 1.500 alumnos, 5.000 en todo Chile. Lo importante es que la universidad, ya desde el año pasado, está recibiendo alumnos en la gratuidad. Lo que quieren hacer es demostrar el compromiso que tiene la Universidad Autónoma de Chile con las políticas de Estado al respecto. Los mismos estudiantes señalaron que eligieron esta Casa de Estudios debido a su prestigio y las mallas curriculares que tiene cada carrera universitaria. Además de los beneficios que entrega sus estudiantes, ya que la Universidad Autónoma está adherida a la gratuidad. El número total de la gratuidad alcanza como al 56%, 60% de nuestros alumnos estudian con gratuidad. Los otros no, porque seguramente tienen una condición socioeconómica distinta, pero en la medida que las políticas de Estado se ven cumpliendo, evidentemente cubriremos una mayor cantidad de gente. Un nuevo comienzo para los más de 1.400 jóvenes que ingresaron a la Autónoma en Temuco, quienes compartirán por 5 años y se formarán profesionalmente bajo los conocimientos, excelencia, prestigio y cercanía que caracteriza a toda la comunidad que pertenece a la Universidad Autónoma de Chile.